Daniela Camafío te gusta Lorenzo Julián Entertainment Buenas, buenas gente, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo acá grabando el último video en este fondito En esta casa, la voy a extrañar la casita esta Igual te digo, la tengo hecho una mierda la casa Tengo un chimichurri acá Ah, y acá tengo un helado que me compré hace como tres días No sé qué hace acá, unas pilas ¿Por qué tengo unas pilas acá? Y esa ropa que está ahí hace dos semanas, ¿no? No pasa que viste que antes de mudarte es como que bueno Dejé a la casa ser todo tirado A partir de mañana me van a ver en otra locación Pero bueno, hoy vamos a reaccionar a Cupidito El capítulo de hoy ya había visto una parte Pasa que nunca hice las partes siguientes Porque me colgué Hoy reacciono al capítulo completo Porque encima ni me acuerdo de qué decían Lo que sí me acuerdo que era un capitulazo Re bizarro Era un virgo Y una pendeja Era terrible Daniela Lorenzo Conóscanse Hola Daniela Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien Muy bien acá Bueno Con la necesidad de trabajar para Mantenerme Qué tiraba Qué tiraba Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿bienes vos? Bien, acá con la necesidad de mantenerme Tiraba un dato ahí ¿Cuántos años tenés? 27 ¿Vos? Yo 19 Ah, sos bastante joven Sí, sí ¿Estás estudiando? Estoy terminando el secundario Si tiene 19, estoy terminando el secundario porque repití un par de años, ¿no? Y... Nada Por ahora eso Porque... Voy de turno tarde y... No tengo mucho tiempo para hacer las cosas Claro Y... ¿De qué te vas a recibir? ¿Qué te...? ¿Qué? ¿Cómo de qué te vas a recibir? Si acabas de decir que está... Está estudiando el secundario Se va a recibir desde el secundario Se va a ingresar Estoy planeando... Estudiar... Ir a Liuna Y... Estudiar... Teatro Bueno, ahí está bien La pregunta sería... ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué te vas a recibir? Ya se está pasando 50 pasos Y después, no sé... Hacer con eso algo... Por ahí terapia o... O... No sé... No sé... Psicología y hacer terapia con... Con el teatro... Cosas así... Buscarle la vuelta... No sé... Claro... ¿A vos te gusta la psicología? Sí... Me gusta... Me interesa... Ah... ¿Y Freud? O sea... Como que el chavo tiene delay, ¿no? Como que le responde y... Está al lado... Pero tiene delay, mira, fíjate... Sí... Me gusta... Me interesa... Como que le demora en llegar... La data... Estar al lado... Ah... ¿Y Freud? O sea... Bah... Bah... No sé... Creo que me estoy... Yendo por la rama... Sí... Le estás preguntando por Freud... Un psicoanalista... Una mina de 19 años... Que no tenés ni puta idea quién es... O si sabe quién es... Tiene una leve noción de... Sí... Psicología, psicoanálisis... Freud... Eh... ¿Estás de acuerdo con Freud? No sé si... Llegaste a leer... Sí, sí... Si pudieran hablar de Freud si estás de acuerdo o no... Eh... O sea... Freud es uno de los padres... Del psicoanálisis... Sí... Ah... Sabía... Ojo... Va... Muy controvertido... Va... Eh... No... No... Bueno... A ver... Otro tema... Se van a poner a hablar de Freud acá... Me pego un tiro en la chota... No sé... A ver... Eh... ¿De qué trabajabas? Eh... Trabajo como analista químico... Eh... En una empresa de pinturas... Ojo... Hay plata ahí, eh... Si el nombre es largo de lo que laburás hay pocaiguita... Sí... Eh... Eh... Yo, bueno... Estudio... Estudié química... Estoy tratando de... De estudiar para la universidad... Voy muy atrasado... Eh... Bueno... Tengo 27 años... Y todavía estoy... Estoy en el CBC... Eh... Fue un... Ay... Pensé que me iba a decir... No... Estoy muy atrasado porque... Bueno... Me quedan un par de materias para terminar la carrera... El tipo ya está... Ya está traurando en un coso de química... Dije... Bueno... Está re avanzado... Aparte tiene pinta de como que de saber de las cosas... No... O sea... Arrancando la carrera... Literalmente... Muchas cosas... Pasó muy... Muy rápido el tiempo... Va... Eso creo que es el CBC, ¿no? Porque yo soy uruguayo... En Uruguay no hay... No hay eso de CBC... Pero es eso, ¿no? Y... Y nada... Bueno... Nunca es tarde mientras la dicha es buena, ¿no? Exacto... Y... Hablando de Freud... Si... Ay, amigo, qué incómodo que es esto... Por Dios... Otra cosa... O sea... Me dejé llevar mucho por los videojuegos... Me considero... Bastante jugador... Está bueno... ¿Qué videojuegos... Eh... Jugás? Y... Juegos de estrategia... El Age of... El Age of Empires... ¿Ya? Tiene cara de Age of Empires... Que se yo... El Age... ¡Ay! Me pegué en los huevos... ¡Ah! Ay... No puedo creer lo que acabo de hacer... ¡Ay! Me duele... Ay, amigo, me duele... Quiste hacer tipo... ¿Viste? Te dije... Me pegué en los huevos... Pero me pegué fuerte, boludo... ¡Ah! Ay, Dios... Me dio calor... Pero boludo... Mirá la cara de Age of Empires que tiene... Terrible... Ay, Dios mío... Tuve que parar 5 minutos porque no... Sigamos... El Warcraft... Al WoW... Ay, Dios mío... Eh... No, yo... Aparte, si jugás al WoW... No es que jugás una partidita... Que jugás... No... Jugás 18 horas al día... En realidad... Eh... No soy fanática... O sea, sí... Antes sí... Pero ahora ya no... Eh... No... ¿Vas a bailar? No... No... No, no... Prefiero jugar al WoW... De hecho... No... No me gusta mucho... Eh... Bueno, sí... Sí... Tal vez... Pero no... O sea... La movida de ir a... Por las noches... A los boliches... A tomar... Mucho no... No me atrae... Lorenzo... Amigo... Se cae de virgen... O sea... Derrocha virginidad... Por cada poro que tiene... Julián... Hablemos de Sigmund Freud... ¿Controvertido en qué sentido, Lorenzo? Y... No... 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 No soy... O sea... Soy un poco ignorante... Pero me parece que no... No tiene mucha... Rigulosidad científica... Claro... ¿Por qué motivo, Lorenzo? Y porque... No... No se basan los principios del método científico... ¿Cuáles son los principios? Y... O sea... Formular... Una hipótesis... Si... Eh... ¿Por qué están hablando de esto? Dios mío... Eh... Observar... Bueno... Observar... Primero observar... Es observar... Generar una hipótesis... Comprobar la hipótesis... Y tener una conclusión... Creo que era eso... Eh... Observar... Formular una hipótesis... Comprobar si... Eso... Si... Si... Si se ajusta a las observaciones... Si... Si... Si está de acuerdo a muchas observaciones... Se formula una teoría... Si... Con lo de Freud... No... No pasa mucho... Es básicamente el pensamiento de... De una persona que es Freud sobre... Si... Los sueños... Si... Y en base a eso concluye muchas cosas... ¿Con qué soñas vos, Lorenzo? Y... Con ponerle algún día... Sueño con un día meter mi pito en una vagina... Muchas cosas... Que se yo... Que estoy solo... Eh... No te digo... No te digo... No te digo... Si... A veces... Bueno... Desnudo... Eh... Ah no... Está diciendo que sueña de verdad... O sea... Que sueña de los sueños... De... De dormir... Eh... Por la calle... Si... A veces... Bueno... Desnudo... Si... Si... O sea... Sueña que va por la calle en bolas... No sé si a todos... Sueñan con eso... Pero... ¿Con qué soñaste anoche... Antes de visitar la madriguera del amor y de la verdad... De San Cupirito el Asatron? Y... Que estaba en el trabajo... Si... No me daba... O sea... No me daba un ajuste... Si... Va... Yo trabajo para... Ajustar... Que las pinturas salgan bien... Claro... Y... No me daba un ajuste... Y estaba con eso... Insistentemente... Y no me salía... Pero era tan solo una pesadilla... Porque el ajuste te dio... Si llegas a verle... La cara... A Daniela Kriegel... Hacia el final de esta audición... Verás que la pintura... Quedó en perfectísimo estado... A juzgar... Por su rostro... Y por su... Eh... Labio sobre... Porque miralo el chabón este... A Lorenzo... Y mira a Daniela... O sea... En un caja ni en pido... Todo... Su labio inferior... Sus labios... Su boca... Exactamente... ¿No es así Daniela Kriegel? Si... ¿Siempre con esas tonalidades? Si... Daniela... Tres adjetivos calificativos... Que te definan... Número uno... Copada... Número dos... Hola... Número tres... Daniela... Lorenzo... Julián... Tres adjetivos calificativos... Que te definan... Número uno... Sincero... Número dos... Eh... Tímido... Número tres... Eh... Vido... Ahora les propone... Un ejercicio de tipo... Yo hubiera dicho... Virgen... Guayeriz... Van a poder espiar... Un cachito... Es piss off... Solo una parte... Del bípedo... Que tienen del otro lado... Pero eso sí... Ustedes ya saben... Just... A touch... Just... A touch... De los aspectos físicos del otro... Daniela... En tu monitor... Estás viendo qué... De Lorenzo Julián... Los labios... Los labios... No... 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 ¿Por qué hicieron esto? Qué hijo de puta... Encima tiene acá... Un quesito boludo... Reseparado... ¿Qué te sugieren esos labios? No... El bigote amigo... Mirá el bigote... Los labios... Es terrible... Mirá... Tiene 27 años... Sí... Boludo... Mi hermano de 14... Tiene más barba que él... Dios... ¿Qué te sugieren esos labios? Con... Carnosos... Sí... Mmm... Es el tipo de... Ay boludo... Me da como de asco... No sé por qué... Que te... Despierta ganas de besar... Transmiten... Mucha... Sensualidad... Transmiten... Mucha sens... Transmiten... Si estabas diciendo... Una paja mental ahora... Transmiten... No... No te rías bro... Transmiten... Mucha sensualidad... Con ese... Transmiten... 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 Mucha... Sensualidad... Lorenzo Julián... Te llegó el día... En el que una potranca... Asegura que transmitís... Sensualidad... En tu monitor... Lorenzo Julián... Allí en tu monitor... Hay... Just... A touch... De Daniela Kriegel... ¿Qué estás viendo Lorenzo? La pintura... La fórmula de la pintura... Ya accedes entonces... Ay no... Está re nerviosa... Está temblándola... Comprobación de que tu sueño... De anoche... Era una pesadilla... ¿Cómo está formulada... Esa pintura? A juzgar... Por tu criterio... Tengo un pelito acá... En el napo ¿no? Bastante bien... ¿Qué tipo de rojo sería ese? Rojo... Calmin... Qué se yo... ¿Con qué fórmula está hecho... Aproximadamente? Y... 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 Le tiembla toda la boca... No lo sé bien... Pero... Me suena... Intuís... Intuís... Lorenzo... A ver... ¿Qué fórmula? Rojo... Rojo... El mismo pigmento rojo... Que se usa en las mermeladas... ¿En dónde? El... En las mermeladas... ¡Ah! ¡Atención! Es mermeladoso ese rojo... Sí... Por lo que podría saborear la mermelada... Sí... ¿No? Sí... 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 Totalmente... Frambuesa, cereza o frutilla... 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 Lorenzo... Julián... De un lado... Sabés que igual me da un poco de pena Lorenzo... Boludo... Porque... No sé... El chabón es de los jueguitos... Es de otro palo... ¿Entendés? Se llenó de huevos... Me agarra una mina... Boludo... Basta... Daniela... Sí... ¿Me escuchás? Sí... Sí... ¿Qué... ¿Qué tipo de música escuchás? Eh... De todo... Mira... Eh... Rock... 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 Bueno... En realidad es muy variado... Eh... Como yo... Sí... Claro... Sí... Menos cumbia... Y reggaetón... Ah... Que... Admito que me gustan fiestas... Eh... Escucho... De todo... Sí... ¿Y bailás? Vos bailás, ¿no? Sí... Sí... Vos bailás, ¿no? Sí... Como que me contaron... Si no la conocés, boludo... Y... Vos salís de noche también... No... Es Juan... Yo no salgo... Eh... Sí... Un sábado a la noche... Viernes... Está bueno... Con amigas... Claro... Está bueno... Está bueno... Me gusta... Y sí... Querido Lorenzo... Tienes 19 años... Y no sale con esa edad... ¿Cuándo mierda va a salir? Ah... Bah... Yo solo escucho... Eh... Música... Me gusta mucho... Eh... Heavy Metal... Ah... Si está bueno... Heavy Metal... Eh... Rock... Un poco de pop... Eh... Pero no... Eh... Bailar... Y no... Imaginate que bailar... Heavy Metal... Podría aprender a bailar... Pero no... O sea... No... O sea... Bailo en los boliches... Claro... También... O sea... Fui a clases de baile... Pero... Qué sé yo... Daniela Kriegel... Sí... Colócate los auriculares... Porque los siguientes... Consejos... No podrán ser escuchados... Por... Lorenzo Julián... Es... Teinemana... En silencio... Por favor... Daniela... De forma tal... Que Lorenzo Julián... No escuche... Estos consejos... Daniela... Cupidito... El astro... Debe confesarte... Una información... Que él maneja... Que indicaría... Tenés que comprobarla... Daniela... Que Lorenzo Julián... Es... Teinemana... Nunca... Tuvo... Novia... No me diga... No... Si no me decía... No lo creía... O algo así... O al menos... No ha logrado... En estos... Veintisiete añitos... Formalizar... Un encastramiento... Investigar... No la puso nunca... Virgen... En esa dirección... Daniela Kriegel... Muchas gracias... O sea... Yo creo que si vos sos virgen... Con veintisiete años... Es porque querés... O sea... Vos lo decidiste que sea así... Porque no hay forma boludo... Una... Ni una sola vez se te dio... Dale... Bueno... Contame de... Tu última relación... Uh... Qué pregunta... Eh... Cómo empezar... Si nunca tuviste relaciones... No... No tuve... Cómo empezar por ahí... No... Eh... Mirá... Tuviste... Novia alguna... Eso... Mirá... Te voy a ser... Sincero... Bah... De hecho es un sincericidio... No... No tuve novia... A pesar de tener veintisiete años... No tuve novia... No... Mi novia es la compu... No sé... No se dio... Porque... Mi novia es la compu y la mano... Con la que me hago la paja todos los jueves... Realmente soy tímido... No... No soy de salir mucho... Eso banco igual de él... Eso lo banco... Porque es tímido... No es de salir... Es de los jueguitos... Y está ahí... Pata ahí... Hoy... Hoy me llevo una turrita... Eh... Soy... Bueno... Chapado a la antigua... Prefiero... No sé... Ser una tortuga... Que una liebre... No me gusta mucho... O sea... La onda de... De... Cómo se dice... Eh... Tachangou... Eh... De conocer... No sé... Pero pará... Si nunca tuviste novia... Y no te gusta la onda del Tachangou... El Tachangou es una cojita chau... Eh... ¿Qué te gusta boludo? Porque si no tuviste novia nunca... Y no te gusta el Tachangou... ¿Qué te gusta? El LOL te gusta... ¿Te gusta jugar al LOL todo el día? A... A una mina en el boliche... Y no poder... No poder hablar bien... No conocerla bien... Simplemente... Es ir directo a... A chapar... Qué sé yo... Y no, Lorenzo... Lo que pasa es que vos vas a un boliche... Y te caes a pedazos... Mejor que no vayas, eh... Mejor... Te hiciste un favor a vos mismo... Eh... Pero no... No tuve novia... No tuve... Una relación amorosa... Pero... O sea... No... No todo es así como vos decís... Claro... Sí... ¡Claro! Ya te he cambiado de parecer al toque... Sí, sí, tenés razón... No... No es... No es... Ni el extremo... No es el extremo de uno... Ni el otro... Claro... Se trata de ser equilibrado... Claro... Y tus amigos nunca te dijeron... Che... Y sí... Constantemente... Me piden que salga... Que... Que no me quede en el termo... A mí me cuesta un montón... Porque... No sé si será fobia social... Pero... Pero soy así... Estoy tratando de cambiar, obviamente... Pero... Eh... Soy muy vivuloso también... Claro... ¿Y qué te gusta en una chica? Y... Primero... Que juegue al wow bien... Que haga buenos parties... Y que vayamos a las mazmorras... Y matemos al boss gigante... Eh... Que sea... Bueno... Que sea... Femenina... Pensé que iba a decir que sea feminista... ¿De qué? Eh... Que tenga sus propios pensamientos... Que no sea... Sometida... Eh... Bueno... ¿Sometida? ¿Qué es eso? Sometida... Uy... La cagó ahí, eh... La cagó ahí... Eh... Que no sea sometida... O sea... Literal... Qué mierda acabo de decir... Que tenga... Sus días libres... Que no esté pendiente de... Bueno... Es un extremo lo que estoy diciendo... Realmente... Es muy serio lo que estoy diciendo... Pero... Que... Que pi... Que piense sobre sí misma... Eh... ¿Pero qué? Se está enrollando en sí mismo... No sé lo que está diciendo... Bah... Yo leí mucho... Sobre esto... Pero... Lorenzo Juliánezet... O sea que el chabón... Se puso a leer... La psicología de las mujeres... ¿Entendés? Porque lo acaba de confirmar... Y digo... ¿Por qué mierda? ¡No me dan bola! Colócate los auriculares... Porque los siguientes consejos... No podrán ser escuchados... Por Daniela Kriegel... Insólitamente domiciliada... En la calle Ernesto Che Guevara... Lorenzo... Atención... Sentime Lorenzo... No creas... No creas... Que en la vida de Daniela... Por el contrario... Todo es... Agitación... Y experiencia acumulada... Porque... En rigor de verdad... Su última relación... Y Cupirito el astro... Bien lo sabe... Finalizó por motivos... Muy... Muy... Polémicos... Investiga... Qué pasó... Con su último novio... Muchas gracias Lorenzo... La cagó... Daniela... Sí... ¿Me escuchás? Sí... Sí... Daniela... Sí... ¿Me escuchás? Y te acabo de decir que sí... Contame de tu última relación... Mi última relación... Fue un fracaso total... Eh... Salí con un chico... Durante... No sé... Cuatro meses... Y... Terminó re mal... Terminó re mal... ¿En qué sentido? Si se puede saber... Eh... Abuso de... Mi confianza... Ah... Muy mal... Se clavó a otra boludo... Se clavó... A otra... Sí... Ah... Muy mal... Tira... Siempre... Debe primar el respeto... Sí... Hizo algo que... Nunca pensé que... Podría haber hecho... No voy a decir qué... Porque... No se dice... Pero... Terminó muy mal... La relación... Que... Igual se intuye que es... Pero bueno... Infed... Infedile... No... No me... No, no importa... Lo tengo que poner de vuelta... Infedile... No, no me... No me... No, no importa... Es terrible... Como que infidelidad no le sale... No... Que... Infed... Infedile... No... No... No me... No... No importa... Flipar... Eh... ¿Y esa fue tu única relación? ¿Relación seria? Sí. Me reíte en ti, boludo. Ay, Dios mío. Sí. Sí, sí. Bueno. Daniela Kriegel, es hora que aprendas. Viviendo en la calle Ernesto Che Guevara, la revolución empieza por casa, por lo que en algunos instantes Cupidito confía que te velarás el motivo real. Le pondrás nombre a la causa del abrupto fin de ese vínculo. Mientras tanto, las líneas del amor están obturadas, ocluidas y atrancadas. Las líneas del amor están chamussecadas, aparentemente, porque para aconsejarlos o para terminar de hundirlos, están en línea varios de los amigos de ustedes. Atención, porque de un lado de las líneas del amor, no sé si ya está Susana. ¿Quién es Susana, antes que nada? Mayra, Mayra. ¿Cómo Mayra? Mayra. Mayra. Sí. Hola, sí. ¿Qué tal, Mayra? Hola, May. Soy Mayra Susana. Ah, ¿sos Mayra Susana? ¿Cuántos años tenés, Mayra? 21. Es decir, 74 espiritualmente. Disculpame. Mayra, ¿qué te parece, Mayra, Lorenzo Julián, el Zedetayman, sin referirte, por supuesto, a su aspecto físico para Daniela? Es buen chico, es amoroso, simpático. ¿Qué sé yo, Dani? Sincero, es muy sincero, Dani. Aparte, le gusta la música. Decirle la verdad, dale. Sí, pero... O sea, ¿qué pensás? ¿Haríamos linda pareja? Y... 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 Sí, qué sé yo. O sea, podrías conocerlo. Muchísimas gracias, Mayra. Volvé a tu caverna inmediatamente. De... Volvé a tu caverna. De las líneas del amor, por supuesto que está alguien que quiere aconsejarte a vos, Lorenzo. Específicamente me refiero a Federico. Federico, ¿estás allí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Federico? Todo bien. ¿Cuánto hace que sos amigote de Lorenzo? No, no, soy el hermano. Perdón, el hermano. ¿Cuánto hace que sos el hermano? Hace 19 años. Hace 19 años, exactamente. Claramente. Federico, ¿qué te parece, Daniela, para tu hermano Lorenzo? Eh... Me parece que harían linda pareja. Así que dale para adelante. Comparten el mismo tono de voz con Lorenzo, ¿verdad? Digamos que sí, sí. Digamos que sí. Son iguales, me voy a hablar igual. Federico, ¿y vos estás de novio? Eh... No. ¿Querés sumarte a esta audición? Te hacemos un lugarcito allí en el sillón sete de Lorenzo Julián. Bueno, ya estoy lleno para allá. Y van dos contra una. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece dos contra una, Daniela? Un trío, acá nomás. Bueno. ¿Bueno? Daniela, Daniela Kriegel, camafeo, ¿eh? A jugar por las virtudes de su rostro. Un verdadero camafeo es Daniela Kriegel. Muchas gracias. No se muevan, ya volvemos. Lorenzo Julián es el Dayman. ¿Sos socrático? Eh... Sí, sí. ¿Esto significa que tenés mucha lectura hecha sobre Sócrates? Eh... Sí. No la suficiente, va. Debería leer también un poco más. ¿Qué te seduce especialmente del universo socrático? Y, o sea, la... Este tipo le erró. Estudiar un coso de química, en el CBC de química. Trabajar un coso de química. Y le gusta que Freud, que psicoanálisis. Le gusta Sócrates, filosofía. O sea, le erró mal. Total... La total sinceridad. Claro. Eh... No como la... No como la de Daniela Kriegel, que todavía no reveló el motivo exacto de finalización de su última relación sentimental. Claro. Otro tipo de sinceridad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más te seduce del universo socrático? Y, o sea, la forma de cómo se obtiene conocimiento. Que, bueno, conoces más y te das cuenta que más ignorante va. Conocés más, tenés más conciencia de la ignorancia. ¿Cómo le cuesta expresarse a este tipo, por Dios? Cuanto más conocés, más te das cuenta que no sabés una mierda. Que tenés sobre el universo. ¿Eso te ocurre todas las mañanas? Eh... Sí. Sinceramente, sí. Daniela, ¿sos consciente de la ignorancia acerca de todo que te atraviesan? Son todos unos ignorantes. ¿Qué otra cosa de ese universo filosófico tan especial te seduce, Lorenzo Julián? Y... Y, o sea, el tipo de clases que se deberían en las escuelas... Eh, o sea, ser más agresivos con... Va, con el tipo de enseñanza... El tipo de enseñanza socrática, quiero decir. ¿Y qué? ¿Qué hablete, Lugu? Claro. Eh... No, 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 de hecho, estoy en contra de eso. Va, no, nunca, nunca creo, nunca creo eso. Uh-huh. El tau changó. Nunca creo, ¿qué está pasando en este programa, boludo? Claro. ¿Y te han sido infieles? Pese a que no has tenido ninguna novia. Eh... Las relaciones ocasionales que haces... No, pero, boludo, ya el locutor es un hijo de puta, porque lo está boludeando. Lo está boludeando al chabón. Sostenido. ¿Han terminado en infidelidad? No, no. Yo no la llamaría relaciones. Ajá, ¿qué sería? Relaciones amorosas, ¿no? Ajá, ¿qué serían? Y pasajeras. Uh-huh. ¿Mediadas por una transacción comercial, acaso, Lorenzo Julián? Sí. Uh-huh. Siempre mediadas por una transacción... Ah, lo que está diciendo es que no es virgen. Que pagó putas. Él quería coger y pagó unas putas, pero no le gusta el tachangó. Ah, ¿no te gusta el tachangó? Pero, ¿cuándo pagá qué, boludo? Dale. Sí. ¿Qué es lo máximo que has pagado? ¿Cuánto? Uf. Uf. ¿Cuánto? En pesos argentinos. ¿Qué es la moneda que usás? Eh... Y... ¡500! O sea, Daniela, ¿vos cuánto has pagado? No sé cuánto son 500 pesos hace 7 años, ni idea. ¿Y yo? Sí. Y, no sé. El amor no tiene precio. ¿Y lo mínimo que has pagado, Lorenzo Julián Steinman, cuánto ha sido? ¿Uno con 70? No, 60. ¿60? ¿Dónde? No. Eh... Yo no sé si está bueno ser tan sincero, querido, eh. Me parece que te estás jugando en contra, esto. Eh... ¿Dónde? Sí, porque este es también un servicio a la comunidad. ¿Dónde a 60? ¿Y allá por San Martín? Por San Martín. ¡Ah! ¿Vendió los parques de Palermo, ojo? 60. Atención, cualquier cosa se comunica vía Cupido con Lorenzo Julián Steinman. Otro derecho que al geniecillo de Cupido se le ocurre otorgarles para que proyecten la cantidad de cráteres que podrían... Por San Martín tienen putas 60 pesos. ...tallar al verse las caruchononas es el de las fotos de los personajes de la Galería del Terror, el Vértigo, el Pánico y la Angustia Existencial de la Familia. Porque a través de estas fotos ustedes pueden darse una idea de cómo es el otro, el pípido que tienen del otro lado. Atención, Daniela Krieger, porque allí en tu monitor estás viendo en este mismo momento la foto de quién está viendo, Lorenzo Julián, Daniela. Del hermano. ¿Cómo sabés que es el hermano? ¡Qué foto de mierda! Hace abajo. ¡Ah, claro! Muy bien, ¿verdad? Rápida de lectura, alejada de lo socrático, pero... Claro, y porque también como que lo siento. Claro. ¿Ah, sí? Claro, lo presentí, es como que me tira vibras. ¿Qué te parece eso que ves? Eh... Camafeito mío. Muy sexy. ¿Sí? ¡No, no, no! ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a tirar ese el hermano? ¡No! Eh... Camafeito mío. Muy sexy. ¿Sí? Demasiado para mí. Ajá. Demasiado sexy, no, pero es el hermano, ¿eh? Este, mirá, este se le rompió el corazón. ¡Guau! ¡Guau! Tengo, bueno, rasgos similares a él. O sea que podemos pensar, podemos asegurarle y prometerle a Daniela Krieger, el camafeo, que sos más o menos una bomba sexual como tu hermano. No, no, no. ¿No? No, no. Él, él, bueno, él, él sí, le gusta salir. Él sale con sus amigos, la pasa muy bien, es responsable. Bien. Es una persona que vive la vida, ¿no? Como vos que estás todo el día jugando al wow, querido. Tenés que salir un poquito más. Te llevan. ¿Cómo? No te llevan. No, no, porque por mí, básicamente, porque yo no quiero. ¿Cuántas novias tiene él? No lo sé. Del otro lado, en tu monitor, precisamente, Lorenzo Julián. Sí. Aparecerá, si es que ya no apareció, la foto de quién, Daniela? De mi mamá. Ay, la mami de Daniela, allí la tenés. ¿Sos parecida a tu mami? ¿Podemos asegurarle eso a Lorenzo Julián? Más o menos. Sí, son parecidas. Son bastante parecidas. ¿Tu madre era durante las marchas por la ley de identidad de género? ¿Cómo? ¿Qué le acabo de decir? ¿Esta foto de tu madre era durante las marchas por la ley de identidad de género? ¿Por qué? No, 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 digo, ¿dónde estaba en esa ocasión? En su casa, va, en casa. Y el pleito por el tipo de tintura que usa, ¿a quién se lo tenemos que iniciar? Y a la... O sea, básicamente le acaba de decir el locutor que su mamá parece un travesti. Eso es lo que le dijo. Literalmente. Esa, pero mirá, yo la considero linda, es mi mamá. Bien, ¿te pareces a ella? ¿Podemos asegurarle eso a Lorenzo Julián? ¿Qué te parece lo que estás viendo, Lorenzo Julián? Linda, ¿cuántos años tiene? No, no se pregunta eso, ¿verdad? Ah, bueno, sí, claro. Toda mujer no, no, no se debe preguntar eso. ¿Por qué no? No entiendo, nunca entendí eso, boludo. ¿Por qué le... no? Sí, decime la puta edad que tenés, ¿por qué no? Lo largo también, ¿no? Sí, sí. ¿Tendrías un touch and go, Lorenzo Miguel, con la mamá? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, respeto antes que nada. ¿Respeto? Bueno. Sí, respeto. No, no, no. En este capítulo el locutor se la llevó, ¿eh? Se llevó el premio. En brazos de la mujer madura, ¿no te imaginás, Lorenzo Julián, alguna vez? Y no. No, no, la verdad que no. Sean, sean, sean genuflexos y obedientes, terneritos míos. Cacen, otorguen y pierdan fuerza. Boludo, quiero saber si van a decir que sí, y si se dicen que sí, se van a tener que dar un beso, me vuelvo loco. A ver, díganle a Cupido, Cupidito soy tuyo, decíle, Daniela, Cupidito soy tuyo. ¿Tuyo? Tuyo. Cupidito soy tuyo. Cupidito soy tuyo. Soy tuya, Cupidito, decíle, Lorenzo Julián, a Cupido. Soy tuya, Cupidito. Evapórense, sean la sombra de este astro, San Cupidito, el flecha veloz. Él lo ha dado en llamar Cupido. ¡PES! La lista de casamiento, ¿dónde la abrirían? Atención, Daniela. Vos abrirías una lista de casamiento en la peluquería para que los invitados a tu boda abonen con anticipación todos los servicios de planchado y quemado de pelo que te harás a lo largo de toda tu desdichadísima vida de esposa con María. Panadería 100%, ¿eh? Pero sin amantes. Opción número 2. Abrirías una lista de casamiento para que los invitados abonen con anticipación todas las intervenciones quirúrgicas que pretenderás hacerte en lo del cirujano, en cara, cuerpo y partes a fin de intentar evitar que tu cuerpacho devenga el de una pasa de uva bien casada pero intocable. U, opción número 3. Abrirías la lista de bodas en la panadería con crédito suficiente para comprar por 10 años en tren de tener por mucho tiempo crédito suficiente para consumir hidratos de carbono lo suficientemente eficaces como para paliar al menos el 10% de la angustia que te corroerá cada vez que recuerdes que te casaste. La 3. Opción número 3. Hidratada de carbono durante muchísimos años para paliar la angustia de mujer casada. Atención, Lorenzo Julián. ¿Dónde abrirías tu lista de casamiento? Opción número 1. Hotel dos estrellas en una zona de terminal de ómnibus para cada noche que tengas que pasar afuera ante la furia de la potranca con la que te esposaste por los levantes encima frustrados que intentarás hacerte de cuanta mujerona de 40, 60, o incluso 73 que pase a tu lado en virtud de la abstinencia severa de revolcones a los que te someterá tu mujer oficial. Opción número 2. Abrirías la lista de casamiento en un albergue transitorio para el trampeo total que deberás emprender si pretendes ser un hombre con todas las letras, casado, profesional y en carrera. Opción número 3. Abrirías la lista de casamiento en la cuenta de tu medicina prepaga para poder pagar por adelantado cuotas por los problemas de próstata que críticamente tendrás cada vez más ante la absoluta carencia de revolcada que... Las tres igual, ¿eh? ...caracterizan y determinan la vida de un hombre casado que se precia de tal. Y la opción número 3. ¿Abrirías la lista de casamiento en cuotas adelantadas por los problemas de índole prosotática en tu medicina prepaga? Sean autorretrato, valga la redundancia, claro, su autorretrato. Esa imagen, ese dibujo será usada por el San Cupirito del Astro ahora mismo, ahora mismo, para comprobar, para que le sirva de guía al otro acerca del aspecto físico de cada uno de ustedes dos. A saber, Daniela Krieger, allí tenés el autorretrato en tu monitor de Lorenzo Julián. ¿Qué estás viendo, Daniela Krieger? Krieger, Kriegel. Kriegel. Camafeo Kriegel. Un autorretrato de un chico con anteojitos. Sí. ¿Qué más? Le faltó hacer la raya del medio esa que tiene. Grande. Y un lunar. ¿Qué te sugiere esa mirada, esa forma de dibujarse a sí mismo de Lorenzo Julián Steinman? Tiene muy buen pulso. Sí. Porque la verdad que el mío salió muy mal. Y... La tipa esta está re nerviosa, pero mal, boludo. ¿Viste como le temblaba la boca cuando le estaban filmando ahí? Tiene la boca abierta. ¿Tristeza? Claro. No. Más que nada como que está enojado, reprimido. ¿Por qué? Porque tiene las cejitas así como... ¿Y por qué es tan reprimido y tan enojado, entonces? No sé. Mucha tristeza en ese corazón. En esa mirada. Del lado de tu monitor del amor y de la verdad, Lorenzo Julián Steinman, está el autorretrato de Daniela Camafeo Kriegel. Allí está... ¿Qué estás viendo, Lorenzo Julián? No, no. Pero mirá la... Pero no es así ella, boludo. Se hizo como si fuera gorda, pero no es gorda. Su retrato. Claro. Bueno, pero ¿qué ves allí? Y la cara de ella. Unos labios resaltados. Unos ojos resaltados. Dice un óvalo. Un cabello. Propensa, según ese autorretrato, a la globología, ¿no? Por las fórmulas altamente circulares e infladas. Sí. ¿Qué te sugiere esa mirada? ¿Te intimida? ¿Te pone nervioso? No, es... Por el contrario, te da una suerte de instinto maternal. ¿Qué te otorga? Y autoconfianza. Eh... Por lo visto, también... Seductora. Eh... Lindos ojos. En general, ¿cómo es tu tipo de mujer? Físicamente. Claro. Y... Unas tremendas tetas y un tremendo ojete. Dice eso y me cago encima. Cabello bien largo. Sí. Morocha. Atención, ¿eh? Daniela Camafeo Kriegel. Sí. No es fetichismo lo del cabello, ¿eh? No, ¿qué es? ¿Por qué aclaraba eso? ¿Por qué aclaraba eso? No es fetichismo lo del cabello. No es que yo agarro el cabello y le meto la pija y le acabo la... No es eso. No, simplemente un gusto. Le da como femineidad a la mujer. Claro. Eh... Que sea... No tan fraca, pero que sea... O sea, ni fraca ni gorda. Claro. Y lo... La tiró. Porque no la vio nunca y por la foto, por el dibujo podría decir, bueno, es gordita. Ah, bueno, linda cara. Lo que más importancia le tengo es la cara. Por sobre, no sé... Justo lo que le falta a él, ¿no? Cuerpo. Te propongo un juego. Hagamos de cuenta que te llamás a tu propio contestador telefónico, Lorenzo Julián, y te dejas un mensaje en el que te decís todo eso que querés decirte a vos mismo hace rato, como mirándote al espejo, Cupido, por supuesto, te hace de contestador y después del pi vos te dejas un mensaje. Atención, Lorenzo Julián, entonces. Hola, te comunicaste con Lorenzo Julián. Este imán, en este momento no te puedo atender. Dejame un mensaje después de la señal. Pi. Hola, Lorenzo. Te habla, Lorenzo. Solo te quiero decir algunas cosas importantes. Date seguridad, porque es lo que más te falta. Vencé la timidez. Dejá de encerrarte. No juegues tanto, estudia más. Banco, Banco es autocrítica. ¿Bien ahí, Lorenzo? Espero que Lorenzo hoy en día esté ahí todo cogedor, garchando como loco. Sí, date más seguridad, que es lo que más necesitás. Vencé esa timidez. Y empezá a conquistar el mundo. Siempre es lo que soñás y no lo haces nunca. ¿Quiere conquistar el mundo como Pinky Cerebro? ¿Ustedes no saben qué es Pinky Cerebro o sí? Ustedes que me están viendo ahí. Un dibujo muy antiguo. Ya no sé si lo siguen dando. Y sé un poco más caladura, sinceramente. Porque sos muy sensible, muy sensible. Y observás todo y empezás a analizar y empezás a pensar todo. Y eso es como que te termina trabando. Así que ponete las pilas. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que el chabón no es feo. O sea, él sea feo a él mismo. Mirá esos los lentes esos que tiene. Los antiguos que se puso, boludo. De abuela. Comprate unos bien. Comprate unos así. Unos piolas. ¿Qué es esa raya al medio? Cortate ahí. Hacete un peinado bien. Y sacate esa camisa que es un mantel, boludo. Y ahí capaz que, bueno, yo qué sé. Le ponés un impronto. Un poquito más de seguridad. Un poquito más de cosa. Y ya está, boludo. La ponés. La tortoleada pedalea feliz por los bosques. Cupido, chocho. La tortoleada babiante se besa y se manosea en libertad. Cupido, extasiado. Sin pronunciar palabras. Sin abrir las cavidades bucales. Ni emitir fonemas. A través de un gesto físico afirmativo o negativo. Deben manifestarse a favor o en contra. De verle la caruchonona al otro. Deben decir sí o no sin hablar. Atención, entonces. Para mí van a decir que sí, boludo. Y se van a tener que dar un beso en la boca. Y va a ser lo más incómodo que voy a ver en mi vida. Entonces. Krigel coma Daniela Camafeo. Insólidamente domiciliada en la calle Ernesto Che Guevara en San Andrés. Krigel coma Daniela Camafeo. ¡Te gusta! Lorenzo Julián S. Teyman. Ese sí fue más dudoso. Pero otro va a decir que sí. Ahí no lo puedo creer. Julián S. Teyman. Ya dijo que sí. Sí, sí. Re. Sí, lo que sea. Sí. El barrio de Congreso en... Cada ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te gusta Krigel coma Daniela Camafeo? ¡Ay, pareja! Viene con alegría Cupido. Cantando viene con alegría Cupido. El que camina por la vida Cupido. Che, pero no se dieron un besito. Siempre se dieron un besito cuando hacen macho. ¡Atención con las reacciones! Daniela Camafeo Krigel, ¿qué tenés delante de tus ojos? Un chico. ¿Del 1 al 10? No, no puedo dar punta. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? No se puede dar punta. ¿Del 1 al 10? Tiene muy lindos ojos. Lorenzo Julián. A ver. Un 7. Lorenzo Julián, ¿qué te parece esto que Cupido, el astro, te sirvió en bandeja? Una belleza. ¡Sí! ¿Y es Lorenzo? Lorenzo está como el loco. 11. Para reafirmar, las decisiones que han tomado ahora deben ponerse de pie y darse un pequeño beso reglamentario. Me vuelvo loco. Adelante entonces, por favor, Daniela y Lorenzo. ¿Se van a dar el beso? Piquito, tomados de la mano. Un paso hacia adelante, tomados de la mano, por favor. ¿Qué fue ese piquito igual, boludo? No tuvo ni sentido ese pico, boludo. Piquito, tomados de la mano. Fue re incómodo. Adelante, tomados de la mano, por favor. Y el pibe diciendo, soy un capo. Bailoteando también en el centro de la tortita de la madriguera, cupidesa. Hacia atrás nuevamente, por favor. Reglamentariamente, un nuevo piquito. O lo que vulgarmente se denomina... Y el pibe hace, dale, boludo. Encima que estás en la gamba, el de Cupido. Uno más. Lorenzo, un poco torcés la... Cabo, o sea, el momento de... Darle un piquito a Daniela Camafeo Kriegel. ¿Por qué? Porque soy así. Tomen asiento y continúen dialogando. Cupido se despide ya mismo. Hasta la próxima. ¿Esto se habrán visto después o no? Si tuvieran que apostar, ¿qué dicen? Yo para mí que no. De ahí no se vieron nunca más. Acá te dejo el capítulo anterior por si no lo viste. Suscríbete al canal si querés ver más Cupidito. Y nos vemos mañana en otro video. Ya en otro fondo, porque no va a ser este. Chaucito.